Cómo la gente con fervor salía a decir, vamos a defender la universidad. Cómo con lágrimas en los ojos los mayores mostraban ese sentimiento de valoración a la universidad. Y la gente marchó creyendo que ese presidente los iba a escuchar. Que era un presidente capaz de entender el sentimiento de un pueblo y la decisión de un pueblo. Se jactó de la marcha, él y sus alcahuetes la menoscabaron. Fueron peyorativos con la misma. No tiene nada de conocimiento de lo que es administrar nada. Menos un Estado. Y cero empatía. Y cero sensibilidad. Y cero patriotismo. Tenía la decisión tomada del veto. Y el veto vino. Bien terminó la marcha. Con una muestra de bravo cunada. Con una muestra de necedad. Tremenda. Pero no quiero dejar pasar aquellos periodistas que ellos solos, ellos solos se dicen probos. Una soberbia y un orgullo tienen los mal nacidos, porque son mal nacidos la verdad. Porque empezaron a decir que esta era una marcha política. Y si es una decisión política, tienen que participar la mayor cantidad de ciudadanos que acompañen esa voluntad. Y legisladores provinciales y legisladores nacionales y funcionarios. Y es una marcha política. Y es una marcha política que le está diciendo al presidente que hay algunas cosas que no se la van a dejar pasar. Y buscar destruir la educación pública y gratuita no se la van a dejar pasar. Así que obsecuentes lacayos dejen de querer seguir distorsionando las realidades. La marcha es política. Los periodistas probos basados en la obsecuencia y en la alcahuetería. Porque eso es lo que son. Se la dan de objetivo y son simplemente unos alcahuetes. Bienvenidos a aquellos periodistas que se dicen militantes, que desde un sentido de pertenencia te dicen su punto de vista. Te dicen yo soy perteneciente a esta ideología, a este partido, a esta concepción ideológica. Y desde aquí le hablo. También bienvenido. Pero son más auténticos, son más transparentes. Te dicen desde qué lugar hablan. No se hacen los probos, los pulcros, los impolutos y solamente son unos vendepatria. Solamente son unos alcahuetes vendepatria. Así de clarito lo quiero decir. Así de clarito. Porque no podemos dejar que nos mancillen a un pueblo que sale a la calle. Había un joven grandote, con un buen porte, bien entrenado y bien comido, se lo veía. En una moto importante, que se sacó el casco y empezó a agredir, insultar y a provocar a los que marchaban. Él era solo. La marcha tenía detenido todo el tráfico y estaba pasando. Él solo provocaba. Miles venían marchando. Ninguno le contestó a la agresión. Porque para el pueblo salteño lo importante era defender y marcar claramente la defensa de la universidad. Y no bravo coñar, ni patoñar, ni enojarse con uno que matoñaba o gritaba y agredía. Lo miraron y todos pasaron. Una muestra de grandeza que también quiero resaltar. Que también quiero enaltecer. Porque cuando uno está masificado y ve en una marcha y alguien te agrede. Y vos estás defendiendo una verdad y un sentimiento. Podés reaccionar mal. Pero el pueblo de Salta mostró madurez. Bulli decía, no hay que votarlo a mi ley porque viene a privatizar las universidades. Viene a desfinanciar la universidad pública. Viene a atacar y a cerrar las universidades públicas. Y no se lo podemos permitir. Y defendía la universidad pública. Y ahora, funcionaria de este gobierno. La que agrede a ancianos. La que hace que le echen gas a niños. La que no vela por la seguridad de nadie. A los legisladores nacionales. Fueran del partido que fueran. Fueron votados porque decían defender la educación pública y gratuita. Decían defender la universidad. Y ese es un mandato del electorado. No traicionen ese mandato. Ahora, aquellos pocos legisladores que sacó mi ley. Que ya hablaba de destruir el Estado. Que ya hablaba de vender la patria. Esos pocos que voten como quieran. Porque ya estaban en ese sentido. Pero lo demás no.